¡Susete y chapa! ¡Ajá! Está colocando aquí Carlos Bocura está ingresando ¡Perfecto! Todavía están tonando ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Daniela! ¡Kistre! ¡Muy bien! ¡Ok! Bueno muchachos Ahora en esta oportunidad Vamos a ver Otro casito Otro caso Que quizás Sea Antes de iniciar con esto Ok sí ya Vamos a recordarnos Algo Vamos a hacer un previo Previo ¿Ok? ¿Usted se acuerda De racionalización? ¿Ha escuchado sobre eso? ¿Ah muchachos? Más o menos Dígame la verdad Si lo he escuchado No Y si sí Me dice ¿Qué he escuchado de eso? No Yo no Es una fracción Creo Algo así Algo así Algo así Sencillo muchachos Racionalización Es quitarnos del denominador La raíz ¿Ok? Vamos a hacer un previo Esto lo debes manejar Sin embargo Yo Lo voy a recordar ¿Ok? Si tenemos Dos Tenemos Tenemos dos Sobre raíz De dos Para podernos quitar La raíz del denominador La idea es que el dos Este elevado Al cuadrado ¿Verdad? Para que pueda Simplicarse con la raíz ¿Cierto? O sea Para usted Para usted Poder sacar la raíz De aquí Tiene que estar así No Para simplificar Y todo lo que usted ya sabe ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Ajá Entonces Para razonalizar Tenemos que tener una raíz Claro Entonces El fin El fin de la razonalización Es Quitarnos Eliminar Eliminar La raíz Del denominador ¿Ok? Del denominador ¿Ok? Este es el fin De la razonalización Eliminar La raíz del denominador Ahora Pero hay varios métodos Que al final Todos son los mismos Muchachones Fíjense Aquí El propósito Para yo poder quitar esto Es Multiplicar Tanto arriba Como abajo Por la raíz Cuadrada ¿De quién? De 2 Fíjense Si usted multiplica Por la raíz Cuadrada Tanto arriba Como abajo ¿Qué le va a quedar? Bueno Muy sencillo A ver La multiplicación es lineal A ver A ver A ver 2 por raíz de 2 ¿Qué me queda? 2 2 ¿Cierto? Falso Sobre Y raíz de 2 Por raíz de 2 Es raíz De 2 Al cuadrado Ajá Y se quita el cuadrado Y el raíz Dios mío Termino con la genética El ciento Y por ciento Entonces Ya está quedando 2 Sobre raíz de 2 Y sobre 2 Y al final ¿Qué puedo hacer aquí? Queda el 2 En el denominador Y 2 por raíz de 2 En el numerador Sin profesor Te quedó Chaolín ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea que puedes simplificar Otro 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 Para ver si no me están mintiendo Otro Para ver si no me están mintiendo Y tengo A Sobre Raíz De X La raíz de X A ver aquí Ajá ¿Por qué multiplico? Por raíz de X Señora Repite Estel está aquí Ya tú metamos energía Mira 120 No Ahora está 150 Sigue subiendo Sigue subiendo ¿Qué me queda entonces? A Por raíz de X Sobre X Bueno ya al fin Por favor Directo Estel 200% Estel Vamos Vamos Ahí está Entonces Obviamente es Queda nada más la raíz Porque sabes que Raíz cuadrada de X Por raíz cuadrada de X Se simplifica Y te queda nada más X ¿Hasta aquí estamos todo claro? ¿Sí? ¿Sí saliendo? Ajá Ok Ahora Sí Pero ahora Esto nada más Es cuando tienes Una sola raíz abajo Pero ahora mira Este caso Con un binomio Con un binomio En el denominador A ver ¿Cómo que es aquí Un binomio? Un bizcocho Por ejemplo ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Sencillo Yo tengo por ejemplo 3A Sobre Raíz De 5 Menos Raíz de 2 Profesor Ya Ya usted se fue Ya usted No 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 me está gustando ya Yo creo que Mejor me regreso a quinto Me graduo virtual No señor No señor Fíjense Aquí Hay que multiplicar Por el conjugado ¿What? Mira Te explico Si tú tienes aquí Este Esto lo vas a ver Al toque Mira Tienes A Menos B Y la idea Es quitarnos Las raíces El conjugado Va a ser Ese mismo binomio Pero con el segundo Signo Contrario A Más B ¿Te acuerdas De eso? ¿Cómo te quedaba Era esto? A al cuadrado Menos B A al cuadrado ¿Si se acuerdan Que esto era sumo Por su diferencia? ¿Si? ¿No? ¿No? ¿Aló? ¿Si? ¿Si? Muy bien Entonces ¿Cómo nos queda esto? Muy sencillito Nos va a quedar Por Vamos a multiplicar Tanto arriba Como abajo Por Esta expresión Raíz cuadrada De 5 Lo contrario Más Raíz cuadrada De 2 Y me están Escribiendo A ver ¿Qué me están Escribiendo? Ok 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 Entonces Vamos a multiplicar Por lo contrario Ok Fíjense que estamos Multiplicando por esto Tanto arriba Como abajo Menos Raíz cuadrada De 2 Ok Entonces aquí Vamos a multiplicar En el numerador Nos quedó Todo este chichero así 3 por A Y aquí arriba Igualito Más Perdón Yo Aquí tengo un error Aquí es más Aquí es más Disculpe Más Raíz cuadrada de 2 Y abajo ¿Qué me quedó? Bueno Voy a hacerlo paso por paso Es como si tuvieras Raíz cuadrada de 5 Al cuadrado Menos La raíz cuadrada de 2 Al cuadrado Se le fue el internet Profe Ay Yo saco mi internet ¿Fue el profe? Sí Hola ¿Te le fue el Wi-Fi? Sí Sí No Muchachos Yo me estoy tirando ya sin datos Y yo no Yo no tengo Wi-Fi Tengo ese teléfono Ese pobre teléfono Ya no está aguantando ya Ajá Perdone Vamos a repetir ¿Sí ven la pantalla? ¿Ya que les cargó? ¿Cómo se hizo? Aún lo carga Ok Ahora sí ¿Ya cargó? ¿Ahora sí? Sí Lo que estaba comentando Es que cuando tengas Dos raíces abajo O raíz y un número Tú vas a multiplicar Por su conjugado Que es por esa expresión ¿Sí? Si aquí sale menos Aquí multiplicas por más Si saldría más Multiplicas por menos ¿Ok? Entonces aquí Te queda esto Vamos a continuarlo Acá arribita Entonces Aquí te va a quedar En el En la parte de arriba Te queda igualito Tres a Por todo esto Raíz cuadrada de cinco Más Raíz cuadrada de dos Entonces Aquí tú puedes simplificar ¿No? Abajo en el denominador El cuadrado Con la raíz Y te queda solamente cinco ¿Hace que íbamos bien? Ajá Y abajo El cuadrado con la raíz Y solamente te queda dos Ah, ok Entonces Eso significa que Al final abajo Me va a quedar entonces Cinco Tres Ah, qué fácil No pasa por favor Ya No sé eso exactamente Voy a hacerlo Y ese tres significa Con el tres El numerador ¿No? Entonces ya Ya te queda Sobre tres Entonces ese tres Te va con el Numerador Bueno ¿Ya estamos listos? Ok ¿Podemos hacer uno más Para confirmar? Para ya empezar Con los ejercicios de límites ¿Sí? Sí Ok Vamos a hacer uno más Este Si desean Hagan script Para poder continuar Muchachos Están tomando notas No sé ¿Ya pudieron? Pero es profe Estoy tomando notas Ok 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 Tranquilo Tranquilo Toma tu nota Ok Igual Para los Para ustedes Este tema De reazonalización Se los voy a compartir De una vez Creo que tengo A ustedes aquí Creo que tengo aquí Un agregado No sé Ah, creo que ustedes Siempre me escriben A veces Algunos de ustedes Me escriben Y yo creo que los agregué No me acuerdo Terminen ahí Para poder seguir Igual Cuando terminemos Con el siguiente ejercicio Vamos después A trabajarlo Con límites Ok Así que hay que estar A uno Y hay que estar listo Y preparados Con el siguiente Ok Bien Me avisan Para llegar Ok Muy bien Ok Ok ¿Listo? ¿Podemos copiar? Sí Sí, profesor Listo, listo Le compartí A su compañera Esther Un enlace De repaso Y razonalización Y entonces Si la compartirá Perdón Sí, lo mando Por el grupo Listo, listo Ok Ok, vamos ahora A borrar La primera columna Vamos a borrar La primera columna Y ahora Si vamos a hacer Un último ejercicio Supongamos Que tengamos Este muchacho 5Z Y abajo Tengamos Este 4 Menos 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 Raíz De 7 Ok Más Más raíz de 7 Más raíz de 7 Ok La idea De razonalizar Es quitarnos La raíz del denominador ¿Por quién Debemos multiplicar Muchachos? En este caso 4 menos Raíz de 7 Claro Más raíz de 7 Ajá Claro Por lo contrario Si aquí es más Multiplicaremos Por menos ¿Cierto? Menos Esto es correcto Muchachos Esto es correcto Aquí Esto Vamos a colocarlo aquí Ya El principio Es lo mismo Muchachos Entonces Vamos a multiplicar La multiplicación Es lineal Me queda 5Z Y ya Me queda 4 Menos Raíz de 7 Aquí abajo Lo podemos hacer Directo ¿No? Porque me queda 4 al cuadrado Que sería 16 ¿Sí ven por qué? Porque quité las raíces Sí, sí O sea Le ve cada uno O sea 4 por 16 Y menos La raíz La quité con la raíz Que me quedaría 7 ¿Sí? Ok, ok Entonces Al final me queda 5 5Z 7 4 Raíz de 7 Y al final 16 menos 7 Corresponde A 9 Que ya estaría ¿Sí se entiende Entonces? Sí Un repaso Es un repaso Sumamente rápido Muchachos Porque necesito Que lo dominen Para poder hacer Un par de ejercicios ¿Ok? Ahora sí Ya Perfecto ¿Sí se entiende? Sí, perfecto Ok, ok Ahora vamos Ahora sí Vamos a empezar Muchachones Con un par de ejercicios De un nivel Un poquito De un nivel Elevado Vamos ahora Ya que terminamos esto Ahora sí Vamos Con límites Vamos Con todas las ganas Con todos los Límites Entonces vamos a hacer aquí Un siguiente límite Que me dice El límite Cuando X Tiende A 1 De Y tengo Una Una fracción Y una raíz Entonces vamos A tener La raíz De X cuadrado X cuadrado Más 3 Y aquí tengo Menos 2 Y aquí abajito Tienes X Menos 1 Ok Lo primero que hacemos Al momento de De hacer un límite Sustituir ¿Cierto? Entonces Vamos a Sustituir Vamos a Sustituir Si vamos a Sustituir ¿Qué nos va a quedar Caballeros? Pues bueno Mira te va a quedar La raíz ¿De quién? De 1 al cuadrado Que sería 1 Más 3 Más 3 2 Ajá Sobre ¿Nada? No Exacto Bueno Sí exacto Nada A ver Solo Sin Sin Deseo Exacto 1 más 3 4 Y la raíz cuadrada De 4 es 2 2 2 menos 2 Terapio Cero 1 menos 2 Ok Cero ¿Verdad? Ahora Ya que es un caso De 0 sobre 0 Muchachos No podemos factorizar En este caso Deber Vamos a tener que Razonalizar Ahora Se pone buena Pero ¿Se acuerdan? Yo le dije que Razonalizar Era quitar la raíz Del denominador ¿Verdad? Sí Pero en este caso ¿La raíz de dónde está? El numerador El numerador Oh Entonces podemos quitarla Del numerador Entonces vamos A colocar aquí Razonalizando 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 El numerador El numerador Entonces vamos a Tener aquí esto La raíz de La raíz de X al cuadrado Más 3 Menos 2 Y aquí vamos a tener X menos 1 Ok ¿Por qué vamos a tener que Multiplicar Arriba y abajo Los muchachos? Vean ¿Por qué esto? Profesor Está compartiendo su pantalla No me sale ¿Sí está compartiendo? Se está retrasando Demasiado Dígame si él descargó ¿Ya? No No me estoy moviendo A mí sí me sale Profesor A mí sí me sale Bueno no he movido nada Ok Listo ¿Sí? ¿A la mayoría te le sale muchachos? Sí Ok ok Bueno vamos a seguir Fíjense muchachos Aquí Para poder racionalizar Obviamente Hay que aplicar ¿Qué cosa? Bueno Que A Menos B O A más B Por A más B Tiene que ser El primero al cuadrado El primero al cuadrado Menos el segundo Al cuadrado Ok Hasta aquí ¿Sí se acuerdan? Sí Uy Pero no está cargando Sí Vamos a esperar un ratito Vamos a esperar un rato Para que les cargue A ver Vamos a esperar un rato Se me están indicando Que tienen fallas Vamos a esperar Ya cargó ¿Ya les cargó? Sí Recientemente Ya cargó Ahora sí Ok ok Ahora sí Gracias Es importante muchachos Que si tienen dificultades Usted me avise Y podemos detenernos No se preocupen Ok No se preocupen Ajá Listo Entonces La prioridad muchachos Del momento de racionalizar Es quitándonos la raíz Aquí ¿Por quién vamos a multiplicar Tanto arriba como abajo? Piénselo bien La diferencia aquí es el menos Aquí es el menos Entonces ¿Por quién vamos a multiplicar? Sin pena Sin pena Sin pena Yo aquí no juzgo Nadie El silencio eterno Ajá ¿Tienen miedo Por la raíz? Por la raíz Que sería mi A De X al cuadrado Más 3 Más 3 Más Si lo ven mejor Ahora sí Y aquí es el cuadrado Más 3 Más 2 También abajo Ok Ok Listo Entonces vamos a tratar De hacer eso Voy a borrar la Primera La tercera columna Entonces nos va a quedar En nuestro numerador Nos va a quedar Tal cual Nos va a quedar Este señor El primero al cuadrado Que sería la raíz Díganme si lo ven O si no lo ven Lo puedo repetir Menos 2 al cuadrado Que sería 4 ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Díganme si lo entienden O no lo comprenden mucho Muchachos No se meten Ok Voy otra vez Primero hay que elevar El A al cuadrado Pero ¿Quién es A? La raíz De X Al cuadrado Más 3 Todo esto al Cuadrado Cuadrado Menos 2 Al cuadrado ¿Hasta aquí estamos mejor? ¿Ahora sí? Ajá Ahora sí Perfecto Todo va a ser paso por paso Porque es la primera vez Que estamos viendo este caso Y abajo X menos 1 Por todo esto igualito ¿Sí? X cuadrado Más 3 Y más 2 Ok Vamos a desarrollar el numerador Muchachos Por favor Aquí simplificamos La raíz con el cuadrado Y nos va a quedar entonces X al cuadrado Más 3 Ajá Más 3 ¿Más cuánto? Más 4 Más 4 Más 4 o menos 4 Ah, menos 4, perdón Ajá, señorita Estamos pendientes Ajá Listo, listo Entonces Abajo me quedo igualito, ¿no? Entonces Vamos a ver que Pase que esto otra vez X menos 1 Por todo este chichero Qué bárbaro Qué bárbaro Ajá, claro El 3 con el menos 4 Y te queda entonces X más X al cuadrado Menos 1, ¿no? Claro X menos 1 Y X más Más 4 Más 4, creo Cuidado, cuidado Nada más usamos esto No sé si no De arriba Sí, me voy a preguntar O sea Me explico Lo único que podemos hacer Es esta parte Y luego Sí podremos factorizar ¿Ok? Luego sí podremos factorizar Eso quizás lo estés viendo Ya directamente O alguien Está muy bien Vamos a tratar de Hacerlo paso por paso Ahora Si te das cuenta Nos falta Hacer algo Que fue lo que me comentó Valiente Ahora En nuestro numerador Podremos factorizar Podremos seguir factorizando Vamos a colocar aquí Podremos factorizar Podremos factorizar El numerador Si factorizamos el numerador ¿De qué forma nos queda? ¿De qué forma nos queda, muchachos? ¿Aló? ¿De qué forma nos queda, muchachos? ¿Esto? Ah, nos queda X Menos uno Ajá Menos uno Por X Más uno Y abajo nos queda igualito X menos uno Profesor, este ejercicio es bien largo Sí, yo sé Y se va Y se va a X Se elimina Claro, profesor Yo tengo familia Yo necesito descansar Bueno, ya va, tranquilo Ya va Profesor, yo tengo que grabarte mi TikTok Aguanta, tranquilo Ya vas a grabar no más tarde Entonces, listo Aquí luego Usted puede Usted puede simplificar Este Con este Vamos, profesor Salió la nueva tendencia Tengo que grabarlo ya Ya va, caliente Listo Entonces, vamos a quitar Vamos a continuar aquí Voy a quitar esto Y ya para finalizar Que simplificamos De que usted racionalizó Y hasta factorizó Usted le queda un nuevo límite Entonces, vamos a colocar aquí Como que Planteando El nuevo El nuevo Nuevo Límite ¿Por qué planteamos el nuevo límite? Porque ya quitamos La indeterminación Es decir, ya quitamos El X-1 Porque si dejábamos eso Igual nos iba a dar 0 Así que ya lo quitamos Por eso nos queda nuestro límite De todo este chichero El límite Que con los negritos no merecen El límite Cuando X tiende a 1 De la siguiente función De X más 1 Sobre ¿Sobre quién? La raíz De este señor Que queda raíz cuadrada Me está cargando La X cuadrada De X cuadrado Más 3 Más 2 Ok Ahora sí, ¿qué hacemos? Lo último ¿Reemplazamos? Claro que sí Vamos a reemplazar Esther, vámonos Reemplazar Ajá Entonces, al final ¿Qué nos va quedando? Bueno 1 Más 1 2 Ajá Sobre Sobre La raíz De 1 al cuadrado 2 Más 2 4 Ajá Y más Listo Entonces te queda 2 Y Aquí te queda 4 La raíz de 4 2 Y 2 más 2 4 Y al final Y al final Simplicando Nos queda 1 Sobre 2 Ay, profesor He agotado Todas las neuronas Que tengo Ay, lo siento Es un poco largo Muchachos, no les miento Pero no es nada Pero para nada Profe, pero ¿Ya acabó el ejercicio? Pero no me ¿Ya acabó el ejercicio? Sí, sí, sí Ay, no me cargo Tranquila, tranquila A mí tampoco ¿De verdad? No Se quedó en reemplazar Se quedó en reemplazar Ok, vamos Ahora sí Ok, ok O sea, quedando aquí Ya cargó Ah, listo, listo Lo bueno de esto, muchacho Es que usted puede hacerlo mental, ¿ve? ¿Ves? Haga el esfuerzo Ok, vamos Vamos a intentar Uno más Y ya con esto cerramos ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrarla? Sí, sí Ok A borrar Esta segunda segunda Yo les recuerdo En que el límite No es algo fácil Duraron 200 años En entenderlo Yo no pido Que se lo entienda La primera Hay que practicar Y practicar Tranquilo Ok, por favor Vamos a hacer otro Sí, otro ejemplo Ok Otro Vamos a colocar aquí Vamos a pensar Vamos a colocar aquí este Y pondremos este aquí Quizá uno parecido Ok, ok X El límite El límite El límite Cuando Cuando X tiende a cero De la siguiente función Ok Entonces Tengo pegado A nuestra Va a ser X La raíz cuadrada De La raíz de x Más 3 Y aquí vamos a tener Menos raíz De 3 Raíz De 3 Ok Todas ven el límite Todos ven el límite Si les cargó No les cargó Sí Ok Listo Listo Entonces Obviamente Lo primero que vamos a hacer Es reemplazar Cierto Pero Si reemplazamos De manera mental Nos va a quedar Cero Exacto O sea Nos va a quedar Cero sobre cero Ok Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Racionalizar ¿No? Racionalizar Bien Entonces Vamos a hacer ¿Por quién Vamos a tener Que multiplicar Muchachos? Por todo el denominador Ajá Por todo el denominador ¿Con qué signo Cambiado? Con menos ¿Con menos O con más? Ay Con más Con más No me acuerdo Ya me dio Alzheimer Entonces Aquí sería X Más 3 Más 3 Más Señorita Más Ahí Cúbrica de 3 La ecuadora de 3 Listo Sobre Este mismo señor Que nos queda En el próximo Ahí Cúbrica de De verdad Cánso Está escribiendo acá De rato En cuanto Entonces Listo Ok Ahora Bueno nada Vamos a sacarlo La idea es quitarnos La indeterminación O sea que abajo O arriba No nos dé 0 Si arriba nos da 0 Está bien Pues no importa Nos da 0 Pero la idea es que abajo No nos dé 0 tampoco Entonces bueno Aquí vamos a multiplicar Nos queda X Por raíz De X Más 3 Y aquí me queda Más Raíz cuadrada de 3 Sobre Sobre ¿Quién? A ver ¿Lo podemos hacer directo aquí muchachos? Sí Se van las raíces Y me queda X Más 3 X más 3 Menos Menos El 3 de aquí Y el 3 de acá Menos 3 Correcto Listo Ahora sí Simplificando los 3 3 con 3 Se va Y al final Nos está quedando X Por todo este señor Por todo este señor Y más raíz cuadrada de 3 Y sobre X ¿Qué es lo último Que podemos hacer? Díganmelo cantando ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Aló? ¿No fueron? Y se marchó Ah no Están ahí Ajá ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Podemos simplificar algo más? La CX La CX Claro que sí Muy bien Entonces al final Mira esto Vamos a Vamos a borrar La columna Le pone esto muchachos Ya aquí estamos En determinación Porque ya arriba Nos va a dar 0 Entonces Vamos a tener Nuestro límite Vamos a Escribir Escribir Y nos va a quedar Nuestro límite Vamos a borrar negrito Nuestro límite Cuando X Tiende a 0 De La raíz cuadrada de X Más 3 Algo aquí Más 3 Más 3 Más raíz cuadrada de 3 Ok Si reemplazamos ¿Cuánto nos va a quedar ahora muchachos? Aquí nos va a quedar 0 Más 3 Nos queda raíz cuadrada de 3 Más raíz cuadrada de 3 Es igual a 3 ¿Pensaría? No, es al frente Es al frente Es al frente Raíz cuadrada de 3 Más Raíz cuadrada de 3 Díselo ¿2 raíz cuadrada de 3? 2 raíz cuadrada de 3 Ah, sí Eso es todo ¿Qué tal? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿Complicado? Es que ya lo hemos visto Creo, ¿no? Recionalizar Ya lo Ustedes a su pensar Ya lo vieron No sé si lo han visto ¿Lo vieron conmigo? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Creo que sí Sí Creo que sí lo vimos Sí, en cuarto En cuarto lo vimos Lo pasamos Ahora Lo que resta muchachos Ya está aquí Estamos perfectos Ya después de mañana Vamos a empezar con la guía Usted ya puede avanzar La primera La segunda La segunda La quinta No creo que la quinta Porque es que digo la métrica Bueno, por lo menos A la cuarta Se puede hacer sólido ¿Ok? Ok Bueno, nada Mañana empezamos Con la guía de ejercicios ¿Ok? ¿Hasta aquí Se entiende? Sí Ok Si quiero racionalizar Y tengo abajo Raíz cuadrada de 7 ¿Por qué multiplico arriba y abajo? Por raíz cuadrada de 7 Muy bien Si tengo En el denominador Una raíz Raíz cuadrada de 5 Más Raíz cuadrada de 7 ¿Por qué voy a multiplicar? Raíz cuadrada de 5 Menos Raíz cuadrada de 7 Muy bien Listo Eso es el conjugado Eso es lo que quiero que tengan claro Perfecto Listo, listo Ya Murió Bueno, muchachones Ya me despido De cada uno de ustedes Porque siempre ha sido un placer Gracias Esther Gracias Andrea Gracias Andrés Gracias Brenda Gracias Carlos Gracias Daniel Gracias Daniela Gracias David Gracias Chapa Espero que te encuentres mejor De lo que tengas Gracias 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 Y la última Pero no menos importante Gracias Valeria ¿Ok? Bueno Muchachones Un gran abrazo Nos vemos mañana ¿Ok? Un saludito Chao Hasta luego Chao